Gracias. Esta es la efeméride de un 7 de marzo. En 1947 nace el Chapa Rubén Suñé. Fue un futbolista argentino, jugaba como mediocampista central y su primer equipo fue Boca Juniors. Su último club antes de retirarse fue San Lorenzo de Almagro, considerado uno de los ídolos del equipo azul y oro. También se puso la casaca de Huracán y Unión de Santa Fe. Con Boca Juniors logró tres torneos nacionales, 69-70 y 76, un torneo metropolitano 1976, Copa Argentina 1969, dos Copas Libertadores años 77-78 y la Copa Intercontinental en 1977. Falleció un 20 de junio del 2019. En 1979 nace Rodrigo Braña, es un nuevo futbolista y actual director técnico argentino. Jugaba como mediocampista central y su primer equipo fue Quilmes. Su último club antes de retirarse fue Estudiantes de la Plata. También jugó en Mallorca de España, Unión de Santa Fe. Con los cerveceros logró el ascenso a Primera División de AFA en el 2003 y con los pinchas dos torneos aperturas de AFA, 2006-2010. Una Copa Libertadores de América en el 2009. En 1977 nace Pablo Martín Rodríguez. Fue un futbolista argentino que jugaba como centrocampista. Debutó en Argentino Junior en 1996. Luego Nits de Francia, Legañez de España, Beira Mar de Portugal, Montevideo Wanders de Uruguay, Olimpo y Colón de Santa Fe. Con la selección argentina ganó el sudamericano Sub-20 en Chile en 1997 y la Copa Mundial Juvenil Sub-20 en Malasia en 1997. En 1965 nace el avión Juan Carlos Ramírez. Es un nuevo futbolista argentino que jugaba como defensor. Trasectoria, Estudiantes de la Plata, Independiente, Lanús y el Porvenir. Con los rojos de Avellaneda ganó torneo clausura de AFA en 1994 y la Recopa Sudamericana en 1994. En 1979 nace Danilo Gerlo. Es un nuevo futbolista argentino. Jugaba como marcador central, aunque también podía desempeñarse como lateral por derecha. Y su primer equipo fue central Córdoba Rosario. Su último club antes de retirarse fue Plaza Colonia de Uruguay. También se puso la casaca de Quilmes, River Prey, Arsenal de Sarandí, Unión de Santa Fe y Real Unión de España. Logró un ascenso a primera división de AFA con Quilmes en el año 2003. Con la banda roja un torneo clausura 2008. Y con Arsenal de Sarandí, un torneo clausura 2012, una Supercopa Argentina y una Copa Argentina 2013. Y por último, en 1984 nace Mathieu Flamini. Es un nuevo futbolista y empresario francés que se desempeñaba como centrocampista. La trayectoria en Francia se puso la casaca de Olympique de Marsella, Arsenal y Cristal Palace de Inglaterra, Getafe de España y Milan de Italia. Con Arsenal ganó seis títulos del 2004 al 2015. Con el Milan Serie A y Supercopa de Italia en el 2011. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.